Somos Cari Mauri. En enero 2021 salimos por Argentina a vivir en nuestra casita con ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en este viaje. Llegamos a Famatina. La idea de venir a conocer Famatina principalmente es hacer un tour a la mina La Mexicana, la estación 9, pasando por el Cañón de Locre. Pero bueno, todavía no conseguimos para hacer el tour, así que vamos a hacer algunos paseitos que hay acá en el pueblo. Hay dos miradores. Este es el de la Cruz. Vamos a subir ahora y después vamos a ver si hacemos el otro. Llegamos a la cima de la Cruz y nos encontramos acá con chicos santafesinos que están viajando en moto. Sí, nuestros fans. Sí, sí, estamos siguiendo en YouTube. Muy bien. Muy papados los chicos, muy buenos. Gracias. Muy buena onda los chicos también, así que re lindo encuentro. Muy bien. Bueno, vamos al segundo mirador. Pero en vez de subir con libertad, vamos a subir caminando. Se puede subir en vehículo también, pero bueno, preferimos dejarla abajo. Ahí ya está. Y hacer el sendero caminando. Bueno, el sendero está lleno de cardones. Está súper lindo. Y es un sendero peatonal que va por al lado del sendero vehicular. Bueno, este mirador es a la ruta 40. En este cerro se puede practicar parapente, solo que hoy no hay viento y la actividad está cancelada. Vimos un punto en el Google Maps que decía circuito del encanto. Vimos algunas fotos, nos entusiasmó, así que vinimos a recorrerlo. Acá es el inicio del sendero. Estacionamos a libertad. Vamos a ir caminando. En esta zona el río todavía es un amarillo más intenso, más mostaza. Sorprendente, realmente hermoso. Bueno, y este río tan lindo. Hay que cruzarlo. No sabemos cuán profundo está la idea de llegar hasta los cerritos colorados que están allá en el fondo. En el circuito nos encontramos con un dique. Hay patos. Toda esta agua amarilla. La verdad que estamos sorprendidos. Bueno, acá tenemos toda la vista al valle. Estamos un poquito cansados. Bueno, ahora hay que volver otra vez cruzando ese río de color divino. Tenemos el doble pensamiento, la disyuntiva, como quieran llamarlo, de cómo cruzar. A él me gusta estar descalzo, por ser. A Karo no le gusta. Trajo Jotas porque las piedritas le molestan, pero hay mucho cauce de río. No va a poder cruzar los Jotas. Karo, ¿cómo vas a cruzar? Ya crucé la idea en zapatillas. La verdad que no está muy fría. Ahí está. Hace mucho calor. Vamos con la zapa. Así que vuelvo a cruzar con las zapatillas y después me pongo a la zapa. Bueno, acá voy a cruzar. Quiero cruzar Karo. ¡Ahí va! ¡Y va tú! ¡Ah, bien, bien! ¡No está frío! ¡Está bueno, está bueno! Vinimos a un pueblito extrañármullo. Que hay un dique. Está muy, muy lindo esta zona. El camino sobre todo hasta llegar. Habíamos planeado hacer un foguito, hay una comidita, pero... Está lleno de gente. No hay lugar. Hay un muchacho que tiene un parlante que me llega acá, más o menos. Bueno, hoy aprovechamos un poco el día para conocer pueblos que están cerca de Famatina. Hicimos 44 kilómetros en total. Y ahora van a ser otros 44 vueltas. Pasamos por las campanas, fuimos hasta Chanarmullo, donde vimos el dique. Y ahora, bueno, estamos volviendo. Queremos hacer un fueguito en algún lado, que vimos que hay por la ruta varios asadores, con vista de estas montañas. Así que ahora vamos en búsqueda de eso. Qué imponente que es este cerro Alfamatina. De todos lados se ve y se ve hermoso. Bueno, hoy no estamos con libertad. Estamos con una Hilux, porque vamos a ir a hacer un tour, que es uno de los tours de las excursiones principales de Famatina. Vamos a ir a conocer la mina La Mexicana. El camino es solo apto 4x4, hay que pasar varios ríos. Así que bueno, esta vez lo vamos a hacer en excursión. Vamos a ir en camioneta. Ya tenemos todo listo, las mochilas, con comida. Es un paseo de todo el día. Me pregunte. Acá estamos con Alejandro, nuestro guía, que nos va a acompañar hoy en el camino, nos va a contar la historia de la mina, ¿no? Sí. Sí. Mucho caso me la contar. Bienísimo. Bueno, nos dice Alejandro que vamos a llegar casi casi a donde está la nieve. Así que muy bueno. Bueno, hay que atravesar el primer río. La primera parte. La primera parte. ¿Siempre es el mismo río? Sí, el mismo río lo vamos a pasar más o menos entre 40 y 50 veces. Por dentro, por el costado, así vamos a ir hasta llegar a la mina La Mexicana. Al punto cero del río, a donde nace el río Amarillo. Muy bien. Ahí Alejandro nos contaba que por estos cerros estaba el camino del Inca y hay altares ceremoniales en varios puntos. Bueno, frenamos en los pesebres. Parece que tienen 28 colores estas formaciones. Venimos muy bien. Está increíble. Un poquito. Bueno, estamos en otra de las paradas obligadas. Este es el famoso cañón del ocre. Como se ve, es un cañadón. Antiguamente, hace muchos años, no me supieron decir cuántos, estaba como tapado. Era una formación que estaba en el medio de dos montañas, estaba tapado y se hizo como un dique. Esto se llenó de agua. El agua que traía muchos sedimentos se depositó de este color que se ve. Esta es una formación como arenisca. Hasta que en un momento se rompe eso, hace muchos años, y sale todo el agua y queda descubierto todo este cañón con este color y el sedimento que se fue depositando a través de los años. Bueno, y acá se ve el sedimento ocre. Queda muy lindo para la cámara. Bueno, y lo que nos contaba Alejandro recién, además, es que ahí donde se ve un montículo, voy a acercar, un montículo de esta arenisca, es que hubo una especie de derrumbe e implosión hace muy poquito. El agua corría por la parte de la laguna y ahora corre por la derecha. Se ve desde ahí que cambió el curso del río y se cree que ese río va a volver a generar ese cañón nuevamente por encima de la tierra. Bueno, y el material de este cañón es arcilloso. Y lo que nos explica Alejandro es que el agua sigue socavando por debajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá hay que volver a cruzar el río, pero paramos a sacar una foto, pues está hermoso el lugar. Bueno, nos encontramos con la unión de los ríos. Esta unión es de dos amarillos diferentes. Está muy bonito el contraste. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí Alejandro fue a... Espectacular como saltó Fue a sacar una piedra Lo que es este camino, es toda una aventura Sí, sí, sí Porque tiene una travesía 4x4 Total Y sí Y sí Fue a sacar una piedra Bueno, ahora sí llegamos a la estación 9 De la mina La Mexicana La última estación Donde están los túneles Donde se dinamitaba y se sacaba el oro y los minerales Y acá se cargaba y se transportaba Por todo el cable de carril Que allá se ve Hasta la estación 1 Bueno, este es el túnel San Pedro Por acá nos contaba Alejandro Que hay pasillos largos De más de 100 metros para adentro Antes era más amplia la abertura Por el paso del tiempo, el viento, etcétera Se fue tapando Y ahora ni siquiera se puede ingresar De acá es que extraían el mineral Bueno, y desde Desde esos túneles Mediante, bueno Estos rieles que ahora ya están Rotos, se quedan solo los fierros Mediante una zorra Se sacaba todo el mineral Y se transportaba Y se transportaba Mauri, estás buscando oro Nunca se perdió la peranda Bueno, desde acá Desde esos motores que se ven allá arriba Bajaban también todo el material Acá lo separaban Lo que era desperdicio Que son estas rocas que se ven Se tiraba Y en la zorra Depositaban el oro Bueno, es realmente Impactante este lugar Un tanto tétrico, ¿no? La palabra es tétrico Como para quedarse de noche Me daría miedo Bueno, y en esta estación Había un sistema de enganche y desenganche Por esta rielera venían Si quería al operario Lo manda hacia un lugar O si lo querés cargar allá Con el mineral que venía de la tolva Se acciona de acá Esto pesa millones de kilos Para un lado O para el otro La vagoneta gira por allá Y se carga Gira, 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 gira Se levanta esto Se abre, baja Y carga todo el mineral A la vagoneta Y después sigue girando Y después se van para abajo Chicos Estos chicos Caro y Mauri Son visitantes Que tenemos acá En La Rioja En Famatina En Mina La Mexicana Y bueno Acá tenemos este viejo transporte Que es esta Esta vagoneta En donde ellos decidieron Bueno, no me quieren pagar El resto del viaje Dice Acá nomás Nosotros nos volvemos en el cable Descontando lo que nos cobraste Así que bueno De 4.400 metros Que está sobre el nivel del mar Chilecito está a mil Creemos de que Bueno, a llegar Casi todos Casi todos llegaron Así que al culo Mauri Y Caro Les deseo el mejor de los viajes Quiero que saluden a la cámara Igualmente Que una sonrisa Grande Y buen viaje Chao chicos Chao Dele nomás Que se vayan Se fueron Chao 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 Hasta ahí llegaron Ahí vuelven nuevamente Bueno Fue muy cortito El viaje Bueno Claro ¿Qué tal? Mauri Yo pensé que iba a seguir un poco más Bueno Listo Eso fue todo Gracias Por hoy Bueno Este es uno de los túneles Que se llama Banco Nación Creemos que de acá se sacó la mayor cantidad de oro Por eso el nombre Ya que se acuñaron las primeras monedas de oro Con esta mina Y allá está la entrada al túnel Como dijimos Todas estas entradas ya están cerradas por el paso del tiempo Y por el sulfato de cobre El agua tiene un color verde esmeralda Tremendo Ahí está tapada Y desde adentro sale sulfato de cobre Bueno Acá hay una de las entradas a un túnel Se ve que es bien profundo No vamos a entrar Estamos solo explorando un poquito De este lado hay otra Y estas eran las casas de los operarios Que trabajaban en las minas Justo al lado de las entradas de los túneles Tenían sus viviendas Bueno Acá hay una cuevita que sí se puede entrar un poco Aunque sea Yo sigo agitada porque subí muy rápido Los chicos habían subido antes Vamos a ver Bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy difícil, muy difícil este camino. Si te gustó nuestro contenido, te invitamos a que te suscribas al canal y nos sigas en todas nuestras redes, Instagram, Facebook y TikTok. Somos Vivir en Viaje.